Preste mucha atención que un hueco ubicado sobre el puente del río Tuluá en la variante sur de la carrera 40 representa un peligro para los transeúntes y para los conductores que transitan por allí. Este peligroso hueco se encuentra en plena vía sobre la carrera 40 en la entrada sur de Tuluá. Las autoridades de tránsito y gestión del riesgo ya se apersonaron del tema tras la denuncia de la ciudadanía a través de redes sociales. Por información de la comunidad nos dimos cuenta de que había un hundimiento, estamos haciendo presencia aquí con la Secretaría de Movilidad para atender la situación. Es una socavación que se ha venido presentando muy seguramente por infiltración de lluvias, en donde la base se ha asentado y ha dañado la capa asfáltica. En estos momentos ya tenemos la coordinación con la Secretaría de Infraestructura para atender inmediatamente la situación, toda vez que esta es una vía bastante rápida con un flujo de vehículos pesados. Entonces la idea es poder hoy mismo hacer una intervención de emergencia coordinada con la Oficina de Gestión del Riesgo de Infraestructura del municipio y movilidad para poder alejar este peligro que se nos está presentando el día de hoy en este sector. La vía es de carácter municipal y por lo tanto será atendida para su restauración en este punto crítico. Esta es una vía que se entregó al municipio, es la calle 40, está ya, es injerencia del municipio y los recursos y el mantenimiento pertenecen al municipio. Este tipo de huecos que se producen principalmente por infiltración de aguas deben ser denunciados de manera oportuna para que el municipio actúe y se eviten accidentes. ¡Gracias!